Bienvenidos a un nuevo video en el canal, es el primer video dibujando una mascota, esta vez dibujaré a un BuzzFeed Home, de hecho fue la mascota por mucho tiempo de un amigo, espero que le guste si llega a ver este video. En el boceto solo debo tomar en cuenta las proporciones, no me centraré esta vez en los detalles porque estos se harán con las acuarelas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para las acuarelas trato de usar varias capas y esperar a que éstas se sequen. Ayudo mucho a tener pinceles muy finos para los detalles, en este caso para el pelaje. Las tonalidades de color las obtuve mezclando algunos colores. ¡Suscríbete al canal! 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 Para la parte final del dibujo, utilicé un marcador de gel blanco para detalles con el pelaje. Creo que no quedó tan mal para usar acuarelas por primera vez en el coloreado de una mascota. Antes de terminar, quiero agradecer a los que llegaron hasta este punto del video, me ayudarían mucho dejando sus likes, comentarios y compartiendo este video en sus redes sociales y grupos de chat. Por cierto, hay comisiones abiertos. Así que si desean, así que si desean encargar algún dibujos, ya saben que pueden visitar mi cuenta de Instagram, dibujemos más y dejarme algún mensaje en privado. Yo no he tenido un cachorro como mascota, yo no he tenido un cachorro como mascota, pero sé que esta Basset Hound fue una gran amiga por muchos años para su dueña, con la que guarda muchos bonitos recuerdos. Un saludo para todos aquellos que quieren o quisieron mucho a sus mascotas, bendiciones y nos vemos en el próximo video.